Muy variadas, la verdad que no tenemos un patrón para hablar en general porque tenemos escuelas que están abiertas trabajando, hay algunas que están trabajando parcialmente, hay otras que están cerradas para los alumnos, pero están los docentes adentro por el paro de los auxiliares de ATE, así que bueno, cuesta generalizar. Lo que pasa es que la cuestión era clara, de inicio de clase, o sea, hubo acuerdo con la mayoría de los sectores docentes, los docentes trabajando, pero bueno, apareció el paro de auxiliares que se añade y de algunos docentes, o sea, es difícil, digamos, para comprenderlo. Nosotros lo único que esperamos es que en los próximos días ya esto se normalice y empezar las clases como queremos y como hemos preparado en esta ocasión para el inicio, con la cantidad, el dinero que se envió desde Nación y de provincia para evitar todo lo que fuera riesgo inicio, todas las acciones que fuimos llevando nosotros desde el primer día, o sea, desde enero que estamos acá, tratando de que se hagan las obras necesarias. Y bueno, por eso, esta incertidumbre, la verdad que no nos agrada y no nos agrada salir tampoco, digamos, a la comunidad a contarles que está pasando eso, o sea, que esperamos, digamos, que se normalice en estos días. Pero habitualmente, durante el año, una de las herramientas que utiliza la gente, los papás, es internet, y las redes sociales en particular, porque por ahí se comunica, pero en este caso, como era el arranque de clases, no había información, las escuelas no notificaron a través de esa vía, y los papás aún preguntan si el grado de su hijo tiene clases o si no tiene clases. Claro, por eso la única forma que hay en estos momentos es concurrir a la escuela, hablar con el personal directivo, que ahí van a tener la información más precisa. Porque en este caso, hasta las redes sociales a veces se confunden, a veces hay comentarios intencionados, digamos, de confusión, que por lo general, al ser confusión, no son para bien, sino que son para confundir, o sea, que son para amar. Así que lo más certero es ir a la escuela. ¿Alguna idea, más o menos lo que habás, mañana, martes, qué puede pasar? Bueno, mañana, martes, continúa el paro de ATE, o sea que vamos a tener una situación muy similar a la de hoy. Los cambios los vamos a ver el miércoles, que, bueno, supuestamente ese día la escuela tiene que estar en funcionamiento, ¿no? O sea, los auxiliares estarán reincorporados a las escuelas y, bueno, que den las garantías de higiene que necesita la escuela. ¿El porará acto oficial de inicio de clases no habrá? No, no, creo que hay directivos que han iniciado hoy, parcial, de esa forma parcial, o sea, bastante difícil. No, digamos, el inicio de clases como recordamos nosotros que eran antes, ¿no? Esa formalidad, ¿no? Que a lo mejor hacía que el papá que llevaba a su hijo por primera vez a la escuela tuviera un primer contacto con la palabra del director. Bueno, este año por lo menos no va a estar. Claro, no, no, no. Pero bueno, yo confío igualmente en los directivos que van a ser todas las acciones que puedan complementar esto, ¿no? Que puedan poner, no sé, ir charlándolo durante el año, que puedan tener el contacto. Bueno, lamentablemente no es el acto como los esperábamos, pero digamos la finalidad se va a cumplir.